¿Estás ilusionado en poder estar en el equipo, aportar en la medida de lo que te toque, dependiendo de la decisión del técnico Tomás Créter? Sí, claro. Tenemos esa ilusión de poder quedar en el listado final de la Copa América. Sabemos que va a ser un gran torneo, quedamos con esa hambre de poder clasificar a la siguiente ronda. Queremos hacer las cosas bien y creo que nos estamos preparando para eso. A nivel personal, ¿cómo es para ti saber que la competencia en tu posición es muy aguerrido? Todo el mundo lo sabe, lo reconoce y aún así tú has estado en un nivel que seguramente has merecido muchas convocatorias a pesar de la competencia interna que hay. Sí, creo que luego de la Copa de Oro he logrado estar mucho más con el grupo. Me he ganado esa convocatoria. A pesar de que no he tenido muchos minutos, creo que me siento bien de pertenecer al grupo. De estar aquí de cerca y todo va a llegar en su momento. En lo personal sería un torneo nuevo para ti, Copa América, pero ya disfrutaste Copa Libertadores. Y en su momento jugaste contra la selección argentina, ese amistoso. Sí, me ha dado la oportunidad yo de poder jugar grandes partidos también con la selección, jugar también partidos a nivel de club, pero creo que este va a ser un torneo diferente ya que prácticamente nos vamos a enfrentar con grandes selecciones de Sudamérica y a cada uno de esos nos ayuda. Así en el momento que podamos entrar, mostrarnos mucho más y darnos a conocer. Iván, ¿cómo describes lo que ha sido este semestre para ti ahora en el fútbol colombiano? Habías llegado a la selección, tenía mucha continuidad en Monagas, ahora con un nivel distinto en Colombia, con tu club, Fortaleza. Hablame un poco sobre qué te ha aportado este semestre, cómo has crecido también como jugador y tu momento para llegar a esta selección desde allá. No, creo que bien la verdad, ya que la liga colombiana es muy intensa, una liga que cada partido se llena. Creo que me ha ayudado muchísimo en el tema, mucho más profesional, en muchos temas, creo que he crecido como profesional y me ha ayudado muchísimo la verdad. Y eso creo que me ha ayudado estar aquí un poco más. Te ha tocado también manejar el tema de la paciencia, perdona la oportunidad, no pudiste estar en estas dos convocatorias con el equipo, ahora que se amplía el rostro a 26, deseando estar. Y también el tema de que se habla de la defensa, se habla de que incluso Murillo pudiera ir al central, eso también abre espacios, oportunidades para jugar por derecha en tu caso. Bueno, sí, creo que como lo comenté, lo dices tú, el tema de la paciencia creo que es esencial, sin afán. Creo que yo siempre sabía esperar mi momento y mi oportunidad y cuando me toque creo que debo aprovecharlo al máximo, ya que mis compañeros por el momento lo están haciendo bien y toca tener ese poquito de paciencia para cuando uno le toque poder hacerlo de la mejor manera. ¿Ya ha dicho algo el técnico? ¿Viene el partido de Paraguay? ¿Está amistoso? ¿Habrá oportunidad en este compromiso? No, aquí es una selección del cual todo el mundo tiene que estar listo, preparado, ya que uno no sabe en qué momento te tocará, en qué momento será tu turno y creo que siempre hay que estar preparado y listo para cuando se dé. En esa misma línea, Iván, ¿qué da el buen aliciente de aquel gol ante Estados Unidos? ¿Qué sientes tú como jugador tendrías que hacer para poder llenar los ojos para ganarte esa convocatoria hacia la Copa América? No, creo que entrenarme bien, entrenarme bien, solamente queda eso, entrenarme bien, da lo mejor de mí cada día, porque ya creo que el profe sabe cada uno de nuestras fortalezas, debilidades de cada uno, ya que tenemos mucho tiempo trabajando con él y creo que eso sería lo único, no hay nada más que inventar ni nada. ¿Qué pasó? Digamos que ese focus que hablaba Thomas Christensen, que eran los dos partidos más importantes del año, se saldaron con los resultados que siguieron y las formas como siguieron. Ahora a cambiar, como se dice el chip, pensando ahora en hacer un buen papel en la Copa América, pese a las bajas que afronta el equipo en este momento tan importante como la de Fidel Escobar y Andrés Andrade. Sí, la preparación ha sido muy buena, han subido la intensidad de los entrenamientos, al profe le gusta, bien ha dicho de sacar los buenos resultados en eliminatoria, ahora bueno, pensar primero que estoy en Paraguay para el domingo, sí, bien, las bajas que hemos sufrido han sido de muy alta calidad, más en la defensa, bueno, pero tenemos un material humano para sacar eso adelante, no. Ahora creo que más que todo prepararnos mentalmente y físicamente de la mejor manera para afrontar todo lo que viene y competir, más que todo es competir, tampoco es presionarse de buscar muchas cosas partido a partido y ahí los resultados, ellos primero se van a dar. Orlando, ¿cómo te tomas tu salida del club? Ya sabías antes de llegar a Panamá que se iba a finiquitar el contrato y ¿cómo está tu futuro sabiendo de que, bueno, obviamente estamos todavía muy temprano en el mes de junio? No, el mercado apenas está abriendo, creo que estos días mercados empezamos un poco más, pero bueno, ahora estoy aquí, pensar aquí en la selección, en todo lo que se viene y estar preparado y enfocado mentalmente en la selección ahorita mismo. En lo personal, bueno, sabemos que no estás jugando con tu club, a diferencia de Luis Mejía, que sí estás jugando constantemente, pero siempre existe ese intento de mantener el ritmo y querer ganarse el lugar en una titularidad. Claro, para eso entreno diariamente, bien sabemos todos que Luis ha tenido una gran actuación tanto en la Copa Libertadores como en la Liga Local del país, pero entreno día a día para estar preparado para estos momentos y creo que estos partidos que he tenido me han venido bien y ahora espero seguir así, pero seguir dando lo mejor de mí, tanto en la selección y en mi próximo club. Emocionalmente, la selección ha pasado por distintos momentos desafiantes este año, empezando sobre todo ahora, bueno, tratar de manejar lo que serían las bajas sensibles que se tienen para este torneo. ¿Cómo percibes el ánimo del grupo, entendiendo que sí está la ilusión, pero también hay mucho más que hacer por delante, tomando en cuenta las bajas? Claro, vuelvo y reitero, las bajas que hemos sufrido han sido de alto nivel, pero tenemos material humano y venimos trabajando bien, hemos trabajado el profe, ha subido la intensidad sobre el tema también, la posición. El equipo está ilusionado, contento y bien enfocado en lo que queremos hacer, tanto en el amistoso contra Paraguay y en la Copa América contra los equipos que son de muy alto nivel y creo que estamos preparando muy bien para esos partidos. ¿Ha sido más difícil para ti este regreso a la selección después del periodo que tuviste prácticamente sin ritmo de juego con el Maccabi? Creo que no, creo que la confianza que tengo y el cuerpo técnico que me tiene ha sido un punto muy alto para mí porque lo han podido notar, creo que en los partidos que he tenido he estado muy bien y bueno, para mí creo que ese es el punto más alto, la confianza tanto del cuerpo técnico hacia mí y yo hacia ellos. Para la posición particular de porteros, que se juega uno solamente, a diferencia de los defensores que juegan cuatro o tres o cinco como sea, juegan dos delanteros, uno o tres o medio campista, para el portero a veces hay como etapas, que le toca a uno varios partidos, esa continuidad. ¿Ustedes mentalmente, físicamente cómo se preparan para eso? Tú tuviste como que un ciclo bueno, pequeño, ahora no sabemos si va a ser un ciclo nuevamente de manotas, pero ¿cómo ustedes se preparan mentalmente y entre ustedes para afrontar situaciones como esa? Creo que empieza a ser profesional, entiende el punto de esto de que solo se juega uno, creo que solo trabaja día a día, semana a semana, año a año y creo que ya en este punto mentalmente somos muy maduros en esa parte, ¿no? Ahora aceptar a quien ponga el profe, decide a él porque al final del día es el que toma la decisión y desearle lo mejor a cada compañero que él ponga, o sea, sea yo, sea Luis, sea Samudio, o sea, desearle lo mejor porque al final somos un equipo, somos una familia, peleamos para un solo lugar, un solo país, creo que eso es lo más importante que todo. Hablas de familia, ¿qué puedes destacar a nivel personal o humano y futbolístico de tus dos compañeros en portería? No, una relación excepcional, tenemos algo muy lindo porque muy poco se ve por la situación de que solo juega uno, pero acá este grupo que se ha creado ha sido muy lindo, hermoso, nos tratamos más que como compañeros, como hermanos, o sea, hablamos abiertamente y creo que para nosotros es muy importante eso porque al final el resultado se ve dentro del campo. ¿Se pudiera decir que los Team Cuti o los Team Manotas en redes o en los medios no impactan la relación entre ustedes dos? No, 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 creo que eso al final no ha logrado penetrar en nuestra relación de familia, de amistad, creo que ese es un punto aparte, eso lo manejan ya ustedes, ustedes, nosotros no tenemos que meternos ahí, hay nada de eso, al final ustedes...